Miren, hace días que he estado tratando de socializar un tema que tiene que ver precisamente con el tema Haití, República Dominicana. Y he escuchado muchos quejarse en medios de comunicación. ¿En qué condiciones andamos con respecto a las tareas que debimos de cumplir para evitar vernos hoy con la cantidad de indocumentados en República Dominicana? Escúchame un momento. ¿Tú has visto un video que anda en redes sociales sobre la fusión entre República Dominicana y Haití? Creo que ese video no le he dado tanta importancia. Eso es una vileza, Sabal. Porque es una vileza. Es como que se plantea de manera absurda. Pero hay algo de eso dentro. Tenemos una realidad. No es que no, pero en la forma que se plantea es un tanto peyorativa, discriminatoria y abusiva. De ser así, de abusiva, es la depravación y el desconocimiento de que somos una nación constitucionalmente establecida. Y de lo que se trata, señores, es de hasta dónde está habilitada la República Dominicana para ejercer como Estado sus normas. Pero, obvio, tenemos un presidente, tenemos instituciones, las fuerzas armadas que están creadas con el principal propósito, proteger nuestras fronteras. Y hago un paréntesis aquí, esas fuerzas armadas que están llamadas a proteger nuestras fronteras, tienen un nombre subsidiario, que es una milicia de protección fronteriza. Y hago un paréntesis, porque debiendo tener una responsabilidad y un cumplimiento de eso, más bien, hoy la frontera significa un premio, no un castigo como lo fue antes para los militares. Al que mandaban a las fronteras, cuando aquí se cumplía, o cuando se tenía todavía, que no estaba tan de lleno, la inclusión de ONG que promueven sacar la mayor cantidad de gente de Haití hacia República Dominicana. Y después que estén aquí, armarnos el lío como nos lo están armando. Que prácticamente no están diciendo que va a ser imposible retornar esas familias hacia el territorio haitiano. No hay manera humana que se pueda cumplir y regularizar en estas condiciones ese país. Un ministro interino por un acuerdo de grupos que ha traído consigo el intento hasta de asesinar a pocos días, a pocos días de haberlo colocado como el plan maestro para restablecer Haití en Haití. Pues vamos entonces nosotros. El Estado debe cumplir. Y el presidente, que recientemente tocó el tema en la Asamblea Nacional, constituida el 16 de agosto de 2024, tomando nueva vez la posesión del Estado, lo tocó débilmente. No como lo hizo anterior y donde le hemos apoyado por ese mensaje de un Estado verdadero. Pareciera que le sugirieron que no adentrara mucho al tema porque estaban ahí los principales financiistas de la campaña de trasiego de indocumentado a República Dominicana, como son las ONGs, representada en la USAID, en la señora que visitó el Palacio recientemente, que siguen insistiendo que le den nacionalidad dominicana a los indocumentados. Y lo que quiero es, en mi comentario, que nos sinceremos. Una cosa es lo que digo y una cosa es lo que hago. Cuando tú dices, cuando usted dice, presidente, que es imposible que República Dominicana cargue con el drama humano que hay de aquel lado, usted tiene que cumplirlo haciendo que sus instituciones, nuestras instituciones, cumplan y cierren verdaderamente como es el mandato de la frontera. Entonces, los guardias, en vez de cumplir, han hecho un gran negocio. Un gran negocio. El haitiano que anda con ocho mil pesos y es agarrado en una redada, sabe que lo van a desmontar fuera de la ciudad y va a regresar a pie. Lo único que va a tener es que regresar a pie. Porque desde el mismo instante se negocia la no deportación. Entonces, es eso lo que nosotros merecemos, la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y de toda la gente que ha refrendado su sangre para nosotros tener el valor de contener el valor de República Dominicana. Ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Vale la pena la celebración del 16 de agosto, que es el Día de la Restauración. Hemos cumplido con las tareas que se nos dejó encomendada en el momento de la restauración, que era conservar esta patria libre e independiente sin ninguna sujeción ni ningún arrodillamiento frente a los intereses foráneos que buscan solucionar Haití con República Dominicana. estamos conscientes de eso porque vamos entonces a seguir echando la basura abajo haciendo aparentar que tenemos la casa limpia cuando ha debido de sacarse todo, limpiar y llevar al zafacón. Por lo tanto, lo que aspiro es que conforme se hace discurso, presidente y su compromiso de jurar ante el país y ante la Asamblea ante la memoria histórica del pueblo dominicano de cumplir la Constitución y las leyes y hacerlas cumplir Queda en usted, presidente, que de las palabras pasemos a la acción. Es mi proyecto de vida como ciudadano para poder darle al futuro a mis hijos, a mis nietos y los nietos y hijos de los demás. De no ser así, en poco tiempo hemos perdido tanto esfuerzo y no ha valido la pena la restauración de la República. Muchas gracias. Bien, gracias a Francis por su tema.